Bueno, nos encontramos en el Parque de la Democracia, lugar en el que se encontraban varios ejemplares de carpincho y recibimos la denuncia a través de la Dirección de Fiscalizaciones Ambientales. Así es que nos dirigimos inmediatamente al Parque de la Democracia para poder resguardar la integridad física, ya que se dieron también varias denuncias respecto a la seguridad de estos animalitos que estaban frecuentando aquí la zona del Parque de la Democracia. Así es que bueno, con personal de la Brigada de Operaciones Ambientales acudimos al lugar inmediatamente para resguardar. También trabajó la policía aquí en el lugar de la Comisaría Duodécima para poder resguardar la integridad de estos animales que se encontraban aquí en el Parque de la Democracia. La intención de estos patrullajes preventivos es justamente poder prevenir que se den los casos de caza ilegal de estos animales que habitan aquí nuestra fauna chaqueña.